Hola chicos y chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Rosalyn por si aún no me conoces y es así te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está por aquí abajito o ladito de la pantalla si por el contrario ya estás suscrita, muchísimas gracias por darle play a este video como pueden ver en el título, en el videíto de hoy les vengo a enseñar mis últimas compritas el día de hoy les voy a estar enseñando lo que es maquillaje en un próximo videíto les voy a traer a enseñar lo que son ropa, zapatos y accesorios ya saben que siempre me pruebo la ropa, así que no se pierdan ese videíto y esta vez, este mes, les voy a estar subiendo otro videíto donde les voy a enseñar cositas de decoración o cositas para la casa que he comprado desde que llegué aquí a los Estados Unidos pero bueno chicas, no las entretengo más y comenzamos algunas cositas seguramente ya las vieron en mi último video de productos que voy a estar utilizando durante este mes de octubre, si aún no han visto ese videíto por aquí les voy a estar dejando el indirecto y bueno, en primer lugar les quiero enseñar esto de aquí chicas que es un primer es un primer hidratante y este dice que es de la marca Eileen Tracy, creo que así se pronuncia este chicas lo encontré si no recuerdo mal en Ross, sí y me costó solamente 3 dólares con 99 la verdad es que ya lo he estado utilizando desde, creo que lo compré la primera semana de septiembre y ya lo he estado utilizando bastante y sí que me gusta el resultado que me está dando también chicas en Walmart me compré este primer de aquí que es de la marca de E.L.F. es este de aquí que es el primer que nos ayuda a tapar lo que son nuestros poritos este chicas si no recuerdo mal creo que me costó 6 dólares, es el que es así rosita por si no lo vieron bien y la verdad es que sí que me está gustando, no es como de mis primer favoritos pero para el día a día sí me está gustando bastante de base de maquillaje solamente tengo una que también se las enseñé en este video y es esta de aquí que es de la marca Cover Gear esta es la de su línea Healthy Elixir, ya saben que la compré en el tono medium beige solamente la he probado un día así que la voy a seguir probando y ya seguramente a final de mes les haga como que una mini review sobre ella también chicas a finales de agosto me llegó un pedido que hice en culta y bueno lo primero que me pedí ahí fue este corrector de la marca Tarte que es este de aquí que es el famosísimo que ellos tienen que se llama Shade Tape este corrector chicas de verdad que lo estoy amando bastante yo me lo compré en el tono medium, el día de hoy sí lo llevo picado pero me maquillé en la mañanita chicas, es que seguramente ahora se notará un poquito más lo que son las ojeras pero estoy amando totalmente este corrector, ya saben que cuesta 24 dólares creo que es o 25 no recuerdo bien, pero la verdad es que vale la pena muchísimo el dinero que cuesta esto porque sí que ayuda a cubrir bastante bien lo que son las ojeras también con ese mismo pedido chicas me pedí esta máscara de aquí de L'Oreal que es la que ellos sacaron que es como digamos que está inspirada o es un poquito la copia de lo que es Berenicex de Too Faced esta se llama Luminous Lash Paradise me está encantando muchísimo, muchísimo la llevo usando desde que me llegó también la llevo el día de hoy pero obviamente ya estas horas del día ya las pestañas se ven un poquito más caídas digamos de lo normal eso me pasa con todos los rímeles me encanta muchísimo esta máscara y yo la compré chicas en promoción y ese día creo que me salió como que por 5 dólares creo que normalmente cuesta 8 si no recuerdo mal y ese día haciendo el pedido en Ulta me salió solamente por 5 de la marca Wet n' Wild chicas me compré este iluminador de aquí también me lo compré en Walmart este es de su línea Mega Glow y es el número 321B Precious Petal estos chicas se los he visto muchísimo a mi amiga Jackie de la canal Jackie Beauty Treats y ella siempre dice que le encantan muchísimo así es que yo estaba así como que deseosa de probarlos porque en Italia la verdad es que nunca los encontraba y bueno me decidí por este colorcito de aquí chicas que es así como que un rosita dorado pero quiero el otro que es como que más rosita pero dije bueno los voy a ir comprando de poquito a poquito así para ver si en realidad me terminan de convencer me terminan de gustar como se ven en la piel y la verdad es que son muy muy sedositos así es que si valen la pena también de la marca Wet n' Wild y se me olvidó decirles que este creo que ronda los 4 dólares pero bueno de la marca Wet n' Wild me compré este lápiz de aquí para las cejas chicas porque ya se me había acabado el mío este es el que se llama de su línea coloricón que se llama Brow Pencil básicamente y este es el color 621A Blonde Moments y la verdad chicas es que no es que sea de mis favoritos no es que me encante así que lo llevo ahorita es este de aquí el color lo que no me gusta es que es un poquito cremosito así es que siento que con facilidad se remueve como pueden ver ahí así es que eso es lo que no me gusta porque siento que el acabado que termina de dar es un poco sucio no queda así como que tan tan bonita tan perfilada la ceja y bueno este creo chicas que es súper económico creo que cuesta como un dólar con algo no llega a los 2 dólares luego también en Walmart chicas encontré esta labial de aquí esta marca yo no la tengo aquí en lo que es mi ciudad esta la compré en Carolina del Sur que les hice un video blog cuando voy a ir por ahí si no lo han visto también por aquí les voy a estar dejando el indirecto y bueno este labial chicas es de la marca Ruby Kisses creo que se llama la marca es este de aquí y este chicas es de la línea Creamlicious dice que trae chicas mango o como que mantequilla de mango manteca de mango sea butter y manteca de coco también y este chicas es en el tono Berry in Love y creo que me lo puse solo un momento y una vez pero quiero que vean la diferencia entre el botecito y el color real que es yo no lo veo tan tan parecido y luego a la hora de aplicarlo en los labios es súper súper potente lo que es el color eso sí tengo que decir chicas que es bastante cremosito y sí que ayuda a hidratar los labios pero de igual manera queda con un acabado mate de la marca chicas Cherimoya o Cherimoya no sé cómo se pronuncia es este de aquí no sé si sea la línea y la marca es Max Makeup este chicas lo encontré en DJ Max y me costó 2 dólares con 99 en realidad lo quería para hacerles un DIY de otro labial a ustedes al final nunca se los hice este dice que es un liquid glitter y el color chicas déjenme se los digo creo que el color es este de aquí chicas que dice enchanting moon o algo así es este de aquí y bueno es un color así muy muy surrealista es un color que no usaría para el día a día pero como les digo se los quería hacer un poco para hacerles un DIY ya que no es un color ponible podríamos decir es este de aquí como pueden ver es un color muy muy fantasía también de esa misma marca chicas me compré este de aquí que como pueden ver dice ahí que es un liquid metal lipstick y también me costó 2 dólares con 99 en DJ Max y esta chicas no dice cuál es el color simplemente lo que dice el número LMSL301 no le puedo encontrar por ningún lado el colorcito pero es este colorcito que como pueden ver es un poquito así como que moradito pero sí tiene un acabado bastante metálico bastante brillosito aún no lo he puesto a prueba en mis labios para decirles si en realidad tiene alguna durabilidad pero la verdad es que el color es muy muy bonito y ya por último así como de cositas de maquillaje para el rostro me compré estas dos brochitas de aquí en el Dollar Tree esta de aquí es de Elf y es de esas que son así como que sintéticas yo las utilizo para lo que son las mascarillas y luego me compré esta de aquí que es para difuminar ya saben que tengo un montón de estas chicas pero siento que esta es más pequeñita que esta de aquí como pueden ver lo que es la brochita para difuminar así que por eso la agarré en realidad no chicas tengo dos cositas más de maquillaje les quiero enseñar que me compré esta paletita de aquí que es de correctores esta chicas venía en esta cajita de aquí que es de la marca Bebe y también traía chicas esto lo que era una pequeña esponjita perdón que aún no la he probado tiene forma así como de lágrima como pueden ver y esta la compré en Burlington por solamente 3 dólares con 99 y no les puedo decir mucho chicas he probado nada más lo que es el colorcito verde para cuando tengo rojeces o cuando tengo espinillas así para quitar un poquito lo que es la rojez y si me gusta no es demasiado seco que eso me gustó pero el resto de correctores aún no los he probado y ya como por último chicas me compré esta paletita de aquí que es de Lluvia's Place la verdad que es mi primer paletita de esta marca estoy intentando comprarme una paleta de cada marca que me llame así más la atención para irlas probando y tener un poco de variedad en lo que es mi maquillaje esta de aquí chicas es la que se llama Demasquerade o algo así y bueno básicamente así se ve lo que es la paletita chicas los colores están preciosos preciosos miren eso que cosa más bonita aún lo he toqueteado mucho chicas no le he metido los dedos no le no he visto que tal van los colores y todo eso pero quiero que me dejen saber si quieren que les haga una review así se los hago así como que más bonito y una primera impresión a la vez tocando los colores y bueno la paleta en sí está preciosa los colores también así es que ya estoy desesperadita por probarla de desmaquillantes chicas me compré dos cositas en primer lugar me compré este desmaquillante para los ojos que dije que ya no lo iba a volver a comprar pero se me olvidó y bueno este es el de la marca de walmart que ya saben que ellos lo comparan con el de neutrógena a mí este me sirve de igual manera que el de neutrógena y es a mitad de precio así es que por eso siempre prefiero el de walmart y lo otro que me compré chicas es esta agua miserar de garnier que por esa razón es que yo dije que ya no iba a comprar el otro porque esta me desmaquilla bastante bien lo que son los ojos este no es que no es el que es para maquillaje con aceite creo que es o algo así es el normalito pero este me sirve para cualquier tipo de maquillaje así es que me encanta y ya saben que esta chicas creo que ronda los 6 dólares el precio pasando a cabello chicas me compré dos cositas en primer lugar les quiero enseñar esto de aquí de la marca suave que es como que un acondicionador o una cremita que la dejamos después de lavarnos el cabello yo la descubrí ahora que estuve en el paso porque no me llevé así como que todos mis productos así es que esta venía con lo que era el shampoo y el acondicionador de la misma marca suave y me encantó muchísimo como me dejó el cabello además de que huele bastante rico el precio de ella no llega a los 3 dólares y la verdad que sí que se las recomiendo y otra cosita que me compré y también me llegó en el pedido de Ulta chicas fue esto de aquí que es de la marca Eva NYC es un serum chicas para lo que es el cabello y este es mi serum favorito la primera vez que yo lo probé lo probé en la Ipsy que me llegó me dejó el cabello súper brillante huele bastante bien y yo lo aproveché chicas porque ese día creo que costaba como que 7 dólares normalmente creo que su precio es de 14 o 15 dólares y ese día lo tenían por 7 dólares en Ulta y chicas las muestras que me mandaron de Ulta fue esto una muestrecita de esta crema de la marca de Olay y esta de aquí que es una muestrecita del primer de Smashbox la verdad que bien pobre las muestras que manda Ulta porque prácticamente no tienen nada de producto luego chicas para las uñas me compré en primer lugar esta cremita de aquí esta la compré en Walmart esta es de la marca Onix Professional dice que es una crema que nos va a ayudar básicamente a endurecer nuestras uñas a cuidar la cutícula y todas esas cosas aún no la he puesto a prueba en realidad bien porque yo andaba buscando otra chicas que creo que era de la marca Salihansa y no recuerdo bien pero esa crema me encantaba yo la amé totalmente y yo no sé cuando me vine de Italia yo creo que la tiré no sé qué hice con ella porque todavía tenía producto pero la verdad ya no la pude encontrar pero me encantaba muchísimo esa cremita y bueno esta es la única que pude encontrar aquí en lo que era Walmart así que ya la estaré probando y esta crema cuesta 7 dólares de pintura de uñas me compré tres chicas en primer lugar les quiero enseñar que me compré este color rojo súper potente de aquí de la marca Sinful Color esta chica dice que el tono se llama No Text Red y bueno es este color rojito de aquí que está súper súper bonito como pueden ver es bastante bastante potente y perdónenme que se me quitó un poco la pintura de uña de ahí pero es súper súper bonito esta de aquí otra que me agarré chicas es esta de aquí de la marca Pure Eyes como pueden ver es negrita así como con destellos está súper preciosa a mí me encantan las pinturas uñas que tienen glitter esta es en el tono 1014 Pure Eyes dice y se llama Respect y chicas es este colorcito de aquí que espero no dejar las ciegas es ese de ahí como pueden ver está muy muy bonito también y ya la última que me compré es edición limitada de estas así de Halloween como pueden ver tiene glitter y tiene como que partículas más grandecitas de color esta de aquí chicas se llama Small Ring Cauldron o algo así es un nombre súper súper raro que por aquí les voy a dejar el nombre y bueno es esta de aquí que tiene así como que destellitos en azulito y como que unos destellos o unas partículas más grandes que también está súper bonita ya saben que estas pinturas de uñas en Walmart chicas cuestan alrededor de un dólar con 90 y la verdad es que esas son las dos marcas favoritas que yo tengo que es la de Simple Color y Pure Eyes luego ya van a terminar con las uñas chicas les quiero enseñar las cositas que compré en el Dollar Tree y bueno son de la marca Kiss y como pueden ver son estas stickers así o pegatinas que se ponen encima de la uña y ya no las tenemos que pintar este diseño me encantó muchísimo muchísimo chicas es el número GPD13 y bueno yo me compré dos de este mismo diseño porque está muy muy bonito me gustó bastante se ve bastante elegante pensé para navidad me gusta bastante por el glitter también me agarré estas que me recordaron a una sandía básicamente el color y como me las compré terminando el verano pensé que las iba a utilizar pero al final no las utilicé esta es en el número GPD05 y la última que me agarré chicas también de la marca Kiss pero ya es un poquito un diseño diferente son estas de aquí que son como que para hacer el French en lo que es la uña así es que también ya las estaré probando a ver qué tal van y cuánto duran y esta es en el número KDF02 y bueno como les digo las encuentro en el Dollar Tree por solamente un dólar y ya lo último chicas que me compré por internet por ebay básicamente fue esta mascarilla de aquí para los pies que se estaba haciendo súper súper famosa que es de la marca Tony Moly ya saben que es un pili que supuestamente te va a dejar el pie así como de bebé otra vez la piel y bueno déjenme saber si quieren ver así como que un antes y después de mis pies en alguno de los productos terminados y yo les grabo un mini videíto de eso porque yo sé que hay personas que pueden decir uy ya es Quito o algo así aunque estaba pensando aunque estaba pensando no utilizarla en mis pies sino que en los de mi esposo porque él como que tiene sus pies más maltratados que los míos pero bueno déjenme saber porque también si quiero comprar una para mí y me gustó muchísimo el detalle chicas de que ellos me mandaron este limpiador o una cremita limpiadora así facial que también estaré probando porque ya saben que normalmente estos productos creo que son coreanos son bastante buenos así es que bueno ya las estaré probando también y bueno chicas como pueden ver son poquitas cosas y es que también me suscribí a la box y charla así es que ahí me está llegando bastante maquillaje que estoy encantada con esa cajita pero bueno chicas esos son los productos que les quería enseñar el día de hoy estén atentas para ver el videíto donde les enseñó ropa, zapatos y accesorios que será el próximo pero bueno chicas espero que el videíto les haya gustado si así no se olviden de darme una manito arriba si aún no se han suscrito a mi canal espero que este videíto les haya gustado lo suficiente como para hacerlo recuerden que en la cajita de información les voy a dejar todos los links a mis redes sociales para que estemos un poco más en contacto y no se vayan chicas de dejarme su comentario en la parte de abajo diciéndome si ustedes ya probaron alguno de estos productos si quieren ver la review de la paletita de Lluvia's Place o cualquier cosita que me quieran decir que ya saben que me encanta muchísimo leerlas y en fin chicas hasta aquí llegaría el videíto de hoy besitos y nos vemos en un siguiente video chao